Este jueves en La Única Mujer. No tendrás donde esconderme. No sé si me explico. Quería que vieras una cosa. Lo mejor que puedes hacer es seguir con tu vida como si nadie hubiera pasado. Tú mataste a ese hombre. La Única Mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Felices fiestas te desea Canal 21. Tome el control. Tome el control. ством mi 不àagen. Gracias.